Los ingenieros, por mi parte no había problema, pero si es que usted tomaría la palabra inicialmente, ingeniero Juan Pablo. Ya, gracias Luis, muy amable. Bueno, la verdad que es un gusto, buenas tardes con todos, estimados graduados, egresados, estudiantes de los últimos niveles, tanto de la carrera de Ingeniería Electrónica y de la carrera de Telecomunicaciones, al señor coordinador, señor ingeniero Giovanni Brito, algunos docentes de la carrera también bienvenidos a este evento que está organizando la Comisión de Seguimiento a Graduados de la Carrera para este periodo académico. Bueno, les doy la bienvenida a este evento, aparte de lo que queremos hacer es que este evento sea un poco dinámico, que no sea algo tedioso, sino que veamos desde un punto de vista tanto profesional como académico, por la experiencia que les voy a presentar acá al ingeniero, pero vamos a hacer en orden, para que ustedes también tengan cualquier duda, cualquier interrogante, lo puedan hacer en el momento que ustedes crean adecuado. La idea de este webinar es compartir las experiencias de algunos graduados, de algunos de los alumnos que han formado su carrera profesional, inclusive ya tienen sus propias empresas, con la experiencia laboral que han tenido. Entonces, el objetivo de aquí es poder enmarcar la idea de cómo han empezado. Entonces, la idea es de eso, cualquiera puede interrumpir en el momento, vamos a hacerlo en orden, o como estábamos hablando con el ingeniero chico desde el inicio, para que puedan hacerlo ordenadamente, es que tengan, porque la idea es que ustedes vean un enfoque del ambiente laboral que está afuera, y los requerimientos que necesita un profesional también, y las tendencias de las tecnologías actuales de nuestro país. Y más que todo, también la idea de poder hacer un tema de tesis, algunos estudiantes que están en últimos niveles. Empecemos. Sigue llegando más gente, qué gusto, la verdad que ya estamos llegando a las 90 personas, veo que están llegando bastante gente, pero qué gusto. Vamos a empezar en el orden del día. Primer orden, vamos a darle que inaugure el evento el señor coordinador, ingeniero Giovanni Brito. Segundo, vamos a dar la bienvenida y más que todo la presentación del ponente. Y tercero, la ponencia del ingeniero. En ese orden vamos a trabajar. Entonces, primero vamos a dar la bienvenida cerca del ingeniero Giovanni Brito, coordinador de la carrera de electrónica y comunicaciones y la carrera de telecomunicaciones. Por favor. Gracias, Juan Pablo. Bueno, muy buenas tardes con todos. Extendiéndoles un cordial y muy atento saludo de parte de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de Electrónica Industrial y obviamente de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones a todos ustedes. Sean bienvenidos a este webinario justamente para compartir un poquito las experiencias de los compañeros, de nuestros colegas, ingenieros que actualmente laboran a nivel nacional. No solamente nacional, también a nivel internacional. Muy importante el compartir con cada uno de ellos sus experiencias y más que todo sacar provecho de lo que poco a poco ellos han ido desarrollando. Bienvenidos a todos. Y Juan Pablo, podemos continuar. Gracias, Giovanni. Muy amable por la bienvenida que estamos teniendo. Bueno, segundo punto. Les voy a dar las indicaciones cómo vamos a trabajar este webinar de la carrera. Buenas tardes con todos, buenas noches, bienvenidos todos. Voy a enviar ahorita al grupo del chat. Sí, voy a mandar al grupo del chat a todos para que por favor se puedan registrar la asistencia al evento para que por favor quede como evidencia dentro de la carrera y que esto nos sirve tanto para la acreditación. Está enviado a todos, me confirman si es que les llegó, por favor, a todos. Ahorita ya llegamos al tope de 100 participantes. Yo creo que nadie más ha de poder ingresar. Ya se envió el enlace y espero que lo puedan ingresar. Está en Google Forms para que por favor tengan la gentileza y hagan registro de asistencia. Primera cosa. Segundo, les voy a presentar, tengo el gusto y el honor de poder presentarle al ingeniero magister Luis Enrique Chico Ana Luisa. Ex graduado, es graduado de nuestra querida facultad. Es ingeniero en electrónica y comunicaciones y también obtuvo su maestría en telecomunicaciones en la Universidad Técnica de Amato. Tiene experiencia prácticamente casi ocho años en el sentido de que ha sido residente en obras de proyectos en sistemas de escada para el control y monitoreo de plantas de tratamiento para el cantón baños. También ha hecho redes de diseño de fibra óptica para equipos de control en sistemas de control de agua potable para el gas de ambato. También ha realizado como ingeniero residente el mantenimiento de la red de planta externa y red de jipón para CNT, empresa pública de ambato. Le ha realizado también proyectos en redes e instalaciones eléctricas domiciliares e industriales. Ha hecho proyectos también y asesoramiento en los que es antenas, líneas de transmisiones, radio enlaces, PLCs, sistemas de control y monitoreo. También ha realizado proyectos de domótica, automatización de escada, redes inalámbricas y redes jipón. Eso dentro de la parte de la experiencia y dentro del desarrollo de su parte profesional. Ha trabajado en empresas como escada, ecuacopia, alfa ingeniería. Y ahora qué gusto saber que ya ha puesto su propia empresa, empresa con ConstruTech, que es gerente técnico que está desarrollando toda la experiencia que lo ha tenido. Con todo este resumen un poquito de su experiencia profesional y laboral. Doy la bienvenida al ingeniero magíster Luis Enrique Chico, que nos va a dar una pequeña conferencia acerca de un webinar, especialmente de las nuevas tecnologías en redes de acceso de nueva generación aplicadas en el Ecuador. Bienvenido Luis y te agradezco por tu tiempo, tu gentileza y la y el cariño que tienes a tu carrera y a la facultad. Bienvenido Luis. Bueno, ingenieros, con todos, buenas noches a los señores estudiantes, a los colegas graduados, a las personas regresadas. Para mí es un gusto, es muy placentero en realidad mantener esta reunión, más que un webinar, una conferencia. Quisiera yo compartir mis conocimientos, mi experiencia que se ha ido logrando a lo largo de estos años con ustedes y asimismo que las personas que están graduados puedan aportar, puedan hacerse un foro y que más que contribuir para la universidad, para la facultad. Como siempre suelen decir los ingenieros de la mejor, de la mejor universidad del país, la mejor facultad. Entonces, para mí eso es grato, ¿no? Bueno, sí les voy a pedir disculpas por un poquito la bulla que está alrededor. El tema es que no me encuentro en la ciudad y por ende estoy dándolo, esta conferencia desde una cafetería. Pero eso no quita que vayamos a hacerlo muy dinámico y para mí es un placer. Sin más que mencionarles, desearía iniciar, ¿no? Para lo cual vamos a compartir una pequeña presentación que hemos ejecutado. No sé si es que me podrían informar, si es que pueden realizar, pueden ver. Sí, Luis, sí se ve. Listo, bueno. Este pequeño webinar vamos a tratar acerca de las nuevas tecnologías de redes de nueva generación que se dan en el Ecuador. Algo que ya hizo el ingeniero, pero no está de más. Bueno, mi nombre es Luis Enrique Chico Ana Luisa, me presento. Tenemos mi correo, mi celular para cualquier duda que tengan. Igual tengo bastante documentación que se puede compartir, experiencias, no duden en hacerlo, en llamarlo. Suelo ser una de las personas que no soy celoso con la información ni con los conocimientos. Más bien, me gusta impartir y que esto se transmita y mucho más con las personas que han sido parte de mi querida facultad. Como ya lo indicó el ingeniero, soy ingeniero en electrónica y comunicaciones. Recientemente obtuve mi título de magíster en telecomunicaciones. Tengo certificaciones de MTCNA, riesgos laborales. Trabajos en alturas. Tengo la certificación CCNA. Tengo certificación de GIPON, AutoCAD, todo lo que tiene que ver el tema de planta externa. También soy certificado por la empresa Huawei en lo que es ODNOSP, que es la estructura que ellos tienen para la red de planta externa. Como experiencia laboral he sido gestor de varios proyectos para empresas públicas y privadas como CNT, he trabajado para Huawei, para Claro, para la CNL, con proyectos de sistemas fotovoltaicos, para la empresa eléctrica, igual con redes eléctricas y también con lo que es la parte de fibra óptica. Para Movistar se ha realizado lo que son enlaces igual de fibra óptica y para algunos GAT, empresas locales, privadas también. Estuve laburando aproximadamente ocho años en la empresa Alfa Ingeniería, que es una empresa que se dedica a todo lo que es ingeniería, proyectos integrados de ingeniería y así mismo formo parte de un ISP que tenemos con los compañeros, justamente el nombre está acá abajo, FASTER y ISP. Y en la actualidad me estoy desempeñando como gerente técnico ya de mi empresa, cuyo nombre es ConstruTech. Sin más que mencionarles, empezaremos indicando cuál va a ser el contenido de este webinar. Y como primer punto, tenemos una introducción y unos conceptos básicos acerca de lo que son las redes de nueva generación. Posteriormente vamos a hablar de los antecedentes, de cómo están las redes en el Ecuador, cuáles son los principales proveedores en las diferentes tecnologías que se están desarrollando. De manera posterior, hablaremos de las redes de nueva generación que están implementadas hoy en el Ecuador. Y finalmente hablaremos de lo que son las nuevas tecnologías que se van a implementar. De pronto ahí los muchachos podrán tomar temas de tesis, son tecnologías que se van desarrollando y algunas recién se están implementando. Entonces, es importante capacitarse en esos temas. Como introducción, empezamos que las redes de nueva generación son redes de acceso y de transporte. Generalmente, en la actualidad estamos por el principal medio es fibra óptica. Además, tenemos que las redes móviles a través de las operadoras que en el momento están en el país. Y también tenemos redes inalámbricas. Adicional a esto, también tenemos redes satelitales. No les hice constar aquí, más adelante vamos a hablar bastante sobre estas y algo que se viene a futuros en cuanto a la parte satelital. Este tipo de redes lo que nos permite son que la entrega de servicios multimedia, triple P, juegos en línea, etcétera, telemedicina, lo que se está dando ahora, ¿no? Este tipo de redes integra, como le mencioné, la parte de transporte y la parte de acceso y nos permiten ejecutar todos este tipo de aplicativos durante su red. Uno de los principales características es que se puede tener un monitoreo y un control del tráfico de las redes de manera especial. Se tienen equipos con los cuales hacemos mediciones y se puede controlar, ¿no? Verificar que nuestros clientes se tengan satisfacción. Todo esto se da por medio de políticas de calidad de servicio y de seguridad perimetral, que es algo de lo que se está haciendo en la actualidad. A través de lo que redes SDN, redes definidas por software. Y lo que se quiere es alcanzar una calidad de experiencia a los usuarios, que los usuarios no perciban ningún tipo de interferencias, latencias y todo ese tipo de cosas. Bueno, este tipo de redes nos van a permitir dar el servicio a servicios de alta disponibilidad, como son lo que es IPTV, servicios de streaming, plataformas financieras, telemedicina, etcétera. Un poco contextualizando las cosas, tenemos que las redes de nueva generación son redes capaces de proveer servicios integrados. Es decir, en esta se puede integrar todo lo que es la parte de transporte como eje de acceso. Nos permite alcanzar un ancho de banda grande mediante arquitecturas que priorizan la calidad de servicio. Para la arquitectura de estas redes que se tienen múltiples redes de transporte, esto es lo que se suelen ser las redes de backups que se tienen. Ejemplo, en la CNT o en empresas más grandes suelen tener enlaces de radio, enlaces satelitales, enlaces de fibra óptica redundantes para poder establecer la disponibilidad del sistema. Las principales características de estas redes son la escalabilidad, que están diseñadas para que puedan crecer y puedan tener a una gran cantidad de usuarios. Que con el tema de la pandemia han ido expandiéndose exponencialmente los últimos años. La disponibilidad que hace referencia al tiempo, al tiempo que nosotros tenemos acceso a la red. Ahora hablamos de modelos que tienen alta disponibilidad, que tienen al año horas de caída. Entonces, eso es lo que se busca llegar, que ese sea aproximadamente el 100%. Y el tema de seguridad, que es uno de los tres pilares fundamentales de las redes, que como se mencionó en los últimos meses se han dado varios ataques. Entonces, es un tema que también requiere bastante atención en cuanto al manejo de las redes y a la gestión de las redes. Tenemos que el principal objetivo consiste en conseguir la independencia entre las empresas que prestan servicios y las que proveen acceso. Esto se está dando de manera lenta, se podría decir, en el país. Hay pocas empresas que han logrado esa autonomía, como por ejemplo las grandes, CNT, claro, que son las que pueden ser sus mismos proveedores y a la misma vender sus servicios a través de sus redes de acceso. Pero ya vamos a ver hablar más adelante de lo que se está haciendo, de lo que están, porque hay asociaciones de pequeños proveedores, igual que están trabajando de muy buena manera. Tenemos que, en estas redes de nueva generación, hay múltiples tecnologías de última mida. Esta puede ser por cobre, con tecnología DCL, pueden ser también por fibra óptica, que es ahorita el boom, y consideraría que la mayoría de personas en la actualidad tienen su acceso a internet vía fibra óptica. También puede ser por vía satelital, por redes HFC, que son híbridas entre fibra y cable coaxial. Y en lo que se refiere también a algunos sitios alejados, todavía tienen el acceso por radio. Como se menciona, la separación entre la prestación del servicio y el transporte, que ya hicimos énfasis en eso, y también que se pueda la convergencia de los servicios entre la telefonía fija y la telefonía móvil, que es lo que ya se ha dado. Incluso ahora las operadoras ofertan los planes, ya no es como antes era caro, llamar desde un móvil hacia una operadora o viceversa, ya que las redes están ya conmutadas y están conectadas. Lo que se refiere a una movilidad generalizada, quiere decir que podemos tranquilamente pasarnos de una red hacia la otra, sin sentir ese tema de quedarnos sin señal y todo ese tipo de cosas. Y la capacidad de banda ancha que nos permite acceder a todo lo que es multimedia en la actualidad. Hay el boom incluso de juegos en línea, servicios de streaming, toda esta parte está cambiando la forma en que se están administrando las redes. Una vez que hemos aclarado un poco de conceptos, vamos a hablar de los antecedentes de cómo están las redes en el Ecuador. Tenemos que el acceso a servicios de telecomunicaciones se han incrementado de forma exponencial en el país y mucho más, como les mencioné, a través de, por medio del, por el tema de la pandemia del COVID, que hizo que la gente tenga que hacer teletrabajo, clases virtuales, conferencias como las que estamos haciendo, telemedicina, etcétera. Hay servicios en línea, ahora se accede a plataformas financieras, todo se realiza ahí. En ese, en ese preámbulo tenemos que aparecen, estando predominando tres tipos de redes, que son las redes JIPON, las redes 4G, LTE, 5G todavía no se ha desarrollado en el país, pero vamos por buen camino. Además, el tema se da por el tema de concesión de frecuencia y es un tema más, más político. Y las redes VILAN, que estamos hablando de lo que, todo lo que es inalámbrico, ¿no? Que como les mencioné, todavía, todavía se da. Algunas cifras importantes, estas cifras son todas sacadas de, de la página del, del ARCOTEL, que es la, la que regula las telecomunicaciones aquí en el Ecuador. Entonces, tenemos que, bueno, el, el 79% de la población, eh, tiene acceso al Ecuador. Estas, estas, esta, esta, esta encuesta fue hecha el, el tercer trimestre del año anterior. Esperamos ya la nueva actualización para, para seguir desarrollando ese tema. Igual, en el cuanto al tema de líneas celulares, tenemos que, que hay líneas activas, 14.8 millones de líneas activas. Y un dato importante, eh, el tema de uso de redes sociales, ahora ya no se da solo por, por el tema de ocio, si no hay mucha, muchos negocios que, que generan sus ingresos por medio de redes sociales. Entonces, tenemos aquí que, aproximadamente 10 millones de cuentas, eh, activas de WhatsApp, ¿no? Igual, acá tenemos otros datos importantes, eh, la población de Ecuador, los usuarios que tienen acceso a, 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 a lo que es internet, usuarios de mensajería, esto incluye todos los tipos de mensajes, como son WhatsApp. Eh, tenemos el acceso a redes sociales, tenemos que, 15.8 millones de, 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 de personas accedieron a redes sociales. El, el analfabetismo digital es, es muy bajo, en realidad llega al 10.2%, estamos en, en una media en la región, con respecto a los países de Latinoamérica, es un, se puede decir que es porque en nuestro país ha habido una, una serie de, de, de inversión, tanto en, con la empresa pública como privada, eh, en, en llegar sus, en, sus redes de acceso a más personas. Y en líneas móviles, como ya mencioné, eh, hay 14.88 millones. Aquí tenemos un, un, una tabla que nos, que nos indica, eh, el número de suscriptores a, aproximadamente, que existe en el Ecuador. En donde tenemos que, 2.5 millones de suscriptores, hay, por medio de, de la red de acceso. Estos son las, las empresas tradicionales, ¿no? El internet que tenemos en la casa. Y entre las que repunta son la empresa CNT, con el 32.75% del mercado. La empresa Megadatos, que, que bueno, el nombre, el nombre comercial es, es, es Netlite, con el 21.84%. La empresa, la CETEL, que su nombre comercial es TV Cable, con el 11.25, con ESEL, eh, claro, en este caso, con el 11.98. La empresa Punto Net, con el 4.52, la empresa Etapa. Esta, 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 esta empresa es, es la única que, que está regido por un municipio, que es en la, en la ciudad de Cuenca, en donde esta empresa maneja todo lo que es el tema de, de alcantarizado aputable y también las telecomunicaciones en la, en la ciudad de Cuenca. Con el 3.23, eh, tenemos la empresa Telco Net, 1.3. Aquí hay algo un poco, eh, sui generis, ¿no? Hay personas que ven que aparece, aparece la empresa Megadatos y la empresa Telco Net. Pues ya vamos a hablar por qué de pronto Telco Net aparece con, con un, un margen de participación un poco bajo, ¿no? Que es el 1.13. Tenemos aquí, bueno, hay, eh, otras razones sociales con el 0.96, con el 0.74 y el resto de operadoras con el 12.19. Entre estas operadoras, bueno, estamos, los ISPs pequeños que estamos empezando, ¿no? Eh, tenemos que, el, el, eh, también vamos a hacer énfasis, como les dije, en el tema del, del servicio de capacidad internacional, el, el segmento espacial, que en este caso es, eh, todo lo que es de satelital, ¿no? Bueno, aquí tenemos, eh, la gran mayoría es, ah, es del, del sistema de, 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 de televisión. Tenemos que los principales satélites que operan en el Ecuador, igual, toda esta información, y las tablas están en, en la, en la empresa El Arco Hotel, si alguien desea que, que se le, que se le pase, igual me avisa, yo puedo pasarle la información. Tenemos que, todos estos son, la mayoría son, eh, 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 servidores de televisión, que es a lo que se está enfocando ahorita la parte satélita, y haciendo backup también a, a lo que son los cables submarinos, que ya vamos a hablar. En, en cuanto a lo que es el, el servicio de portadores de telecomunicaciones, de esto estamos hablando todo lo que son radioenlaces. Entonces, aquí igual tenemos que, el número de radioenlaces, eh, por operadora, y el porcentaje, eh, también tenemos el, el número de usuarios, ¿no? Vemos que esta, esta parte está bajando, bastante, porque, eh, las empresas cada vez están llegando hacia sitios más lejanos a través de sus redes de, de fibra óptica, que ahora es el boom. Entonces, le están desmontando todo lo que son redes de, redes inalámbricas. Entonces, tenemos que la empresa, la que puntúa la CNT, obviamente, el número de usuarios a través de esta tecnología es de mil ciento noventa y ocho, que es el treinta y seis punto cincuenta y dos. En este, en esta parte, eh, la, la empresa Arcotel tiene bastante, bastante, eh, énfasis en el control. Eh, las personas están, eh, que trabajan, hay inspectores, están constantemente verificando estos datos, ya que, eh, este, 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 no, este tipo de enlaces representa un duro para, porque se cobra el uso del espectro radioeléctrico. Entonces, la gente también, eh, de las empresas proveedoras, eh, trata de minimizar ya ese costo, porque es un pago mensual, que se hace por el tema de, de uso del espectro. Pues, como ven, ahí tenemos, eh, las principales empresas, bueno, la CTL, que ya les mencioné, TV Cable, Punto Net, eh, Level Tree, que es una empresa que, que da servicios corporativos, da servicios corporativos, entonces, sus enlaces son corporativos. Vendría a ser, eh, OTCL, que es Movistar, con Excel, eh, claro, etapa que ya les mencioné, Excel, que es la, la corporación eléctrica del Ecuador, igual otras operadoras, ¿no? Y acá también tenemos otra tabla, en cambio, con el número de enlaces, que vemos que son muchísimos en la casa, en el tema CNT, casi, llega a los 980 mil. Una vez que hemos definido ya la, el tema de la, de los antecedentes, vamos a hablar también de, de algo que, que es muy importante en el tema de telecomunicaciones en el Ecuador, que son los principales carriers, eh, el tema de carriers, eh, es, es algo transparente para los usuarios finales, ya que son estos los que se encargan de, de, eh, de vender a las empresas proveedoras para que ellas sub, subdistribuyan la, el tema de internet. Este, este, este grafiquito que le vemos aquí, es, es, es la distribución del cable submarino que tenemos ahorita, acá entrando al Ecuador, en la cual estamos hablando de, de, de tres empresas que, que manejan el cable submarino que tenemos en este momento. Tenemos que la empresa, eh, cable andino, cuerpo andino, de pronto ustedes no han escuchado de esta empresa, maneja el 25%, ciento, pero, eh, esta empresa, eh, viene siendo Telconet, ahorita tiene un problema de contraloría, por eso, eh, tiene, mantiene esa razón social. Entonces, eh, el 25% del cable submarino que entra al Ecuador, es, es, propiedad de la empresa Telconet. Por eso les mencionaba, Telconet arriba aparece con poco margen de, de usuarios, es por el, por el tema de, de, uno por el tema de problemas jurídicos que tiene, y la otra porque, porque la empresa Telconet, eh, hace, hace más de énfasis a lo que son los, eh, el, el tema Carria. Es un servicio corporativo. Entonces, son mayoristas de megas. Casi no, 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 su, la línea es para, para, para grandes empresas. Casi no venden ellos, ya, como Telconet, servicios a pequeñas casas, comercios. Para eso tienen su línea la empresa NetLife. Tenemos que la empresa, eh, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la CNT, la empresa estatal, es la dueña del otro porcentaje, del otro 25% del cable submarino. Bueno, eh, en este caso tenemos que hay una, una saturación de la, de la parte, de CNT, ya que como vemos maneja un bajo porcentaje del cable submarino. Entonces, esto, esto está mitigando las redes y, y en la pandemia se evidenció, ¿no? Que, que varios operadores no, no pudieron. Los, conces, un cuello de botella porque solo, eh, tenemos muy pocas salidas a internacionales. Y esta empresa, Telceus, que de pronto no han de haber escuchado, es la razón social con la que está registrado, pero, eh, esta empresa habla de lo que es telefónica. Una empresa española que, que igual en el país está haciendo, eh, ya parte de las telecomunicaciones a través de Movistar. Pero esta empresa no tiene nada que ver con Movistar, sino más bien es Telefónica, la que tiene el 50% del acceso a lo que es el cable submarino en el Ecuador. Acá abajo les he puesto otras empresas que no forman parte del cable submarino, sino más bien tienen otras salidas, como es Ufinet y Nedetel. Entre estas dos empresas, en el último trimestre del año anterior pasó algo importante, ya que Nedetel tenía un buen porcentaje. Es una empresa que ha trabajado 15 años y tiene una red troncalizada enorme por todo el país para proveer a los ISPs de Internet. Incluso tienen todo lo que es Datacenter, es una empresa grande Nedetel. Y Ufinet es una empresa ya multinacional que compró, se podría decir, los derechos y acciones de la empresa Nedetel este año. Entonces, la empresa Ufinet realizó una inversión más o menos de 250 millones de dólares para poder adquirir lo que son derechos de Nedetel. Ahorita están, estas dos empresas están aliadas y lo que ha generado es que la demanda de megas, se podría decir de ancho de banda que requieren los mayoristas, baje de costo. Entonces, igual la empresa Telcone, que es otra de las principales empresas mayoristas de megas, han tenido que bajar sus costos y mejorar las prestaciones. Esto es importante porque a la final este precio repercute en los planes que nosotros tenemos ya como usuarios finales. No sé si se han dado cuenta que ahora las empresas nos ofrecen más megas. Antes nos daban 10 megas, ahora están dando 30, 20 megas por el mismo precio. Entonces, eso gracias a este tipo de alianzas que pueden mejorar el acceso a internacionales. Tenemos otra empresa igual, CenturyLink, que tiene una salida no por el cable submarino, también sí por el cable y no. O sea, tiene dos salidas, la una por vía Perú y otra también por parte de Telefónica. Sale por la red de Telefónica. La red de Claro, que ahora vemos que Claro ha hecho una inversión inmensa. Ellos tienen un proyecto de inversión de 5 millones de puertos. Han construido 5 millones de puertos a lo largo de todo el país. Entonces, tienes una inversión inmensa. Sabemos que Claro, a través de American Móvil es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes. Y la principal noticia que ellos tienen es que ya van a tener su propio cable submarino. Entonces, esto les va a permitir mejorar aún más ostensiblemente los costos. Todo esto favorece a los usuarios finales, que son los que se benefician tanto en costo como en calidad de servicio y calidad de experiencia, porque podemos así acceder a más servicio. Otro de los proveedores, como ya mencioné, es Leveltrip. Esta empresa, bueno, es un poco sui generis, suele dar su servicio a través de terceras empresas, como son .net, CNT, TV Cable, pero ellos venden su servicio, tienen sus paquetes igual. Y una empresa igual que está repuntando en este momento es Fibramax, que también es parte de los principales caries que ahorita en el Ecuador tienen. Si de pronto tienen alguna pregunta, no sé, pueden levantar la mano o luego les de revisar el chat para poder o alguna refutación o algo que puedan complementar, estamos prestos. Una vez que ya se ha definido cuáles son los principales caries en el Ecuador, en este momento vamos a hablar sobre las redes de nueva generación que se encuentran instaladas, que están operando en este momento. Tenemos que el principal tipo de red que está operando son las redes Jeep. Este tipo de redes son, en realidad, están basadas en el estándar 984.1 de la ITUTE y son las redes de mayor despliegue ahorita en el país. Pues estas están basadas en lo que es tecnología de fibra óptica y dentro de sus principales componentes tenemos los splitters, la OLT, las ONT. Bueno, la OLT es un equipo donde se gestiona toda la parte física, toda la parte de la línea óptica, es la que gestiona a los usuarios. La ONT, que es un dispositivo terminal de red que nosotros tenemos ahorita todos casi en la casa, como digo, la mayoría de empresas tiene lo que es redes por Jeep, ahorita el servicio. Vemos que trabaja para lo que es recepción en 1550 y en 1490, esto hablando de longitud de onda, y la transmisión es en 1310. Entonces tenemos que aquí en el medio entre la OLT y la ONT está la red ODN, la red ODN o red de distribución óptica, que es la que ahorita ha estado desarrollándose. Y es la que ahorita, yo les mostré acá unas fotos, en la parte de este lado podemos ver, por ejemplo, este es un plano en AutoCAD, está con la normativa de Conecel de Claro, de un proyecto que ejecutamos en la ciudad de Quito. Igual en esta parte de acá, bueno, no sé si se alcanza a ver bien. Ahí sí. Tenemos una manga de 288 que fue construida en la ciudad de Guano para la empresa CNT. Esta hace una especie de manga armario. En este están los splitter principales que son los que se encargan de distribuir los hilos principales hacia las cajas y estas asimismo se splitean. Una caja tenemos acá, igual de la red de CNT, tenemos, bueno, no se alcanza a ver bien, pero tenemos un equipo como TDR que está haciendo una medición de potencia, comprobando que la red se encuentre bien. Y en esta parte de acá tenemos igual una manga troncal que se instaló para lo que es la empresa Conecel. Y aquí en la parte del medio podemos ver una cuadrilla de trabajo, una charla de seguridad antes del inicio de la jornada laboral. Como se mencionó, igual el otro porcentaje que está ahorita despuntando en el país son las redes móviles a través de las empresas operadoras, que en este caso son TNT, Movistar y Claro. Tenemos también la empresa T20, pero ya que es una subdistribuidora de Movistar, no se le toma en cuenta. Pues tenemos que una red móvil consta de una red de estanciones base que cubre un área delimitada. En este caso se llaman celdas o células, de lo cual lleva el nombre del, por lo cual de esta tecnología lleva el nombre, no, tecnología celular. Estas encaminan las comunicaciones en formas de ondas de radio hacia los usuarios, hacia los teléfonos móviles que tenemos a nosotros en la actualidad y que son parte de nuestra... Igual aquí podemos observar que tenemos algunos trabajos que se han hecho con la empresa Huawei para lo que son redes móviles, ¿no? Acá tenemos un enlace de fibra porque las radios, las radio bases o VTS, es como se llaman, están conectadas a través de fibra óptica. Pues tenemos acá una instalación, se están haciendo pruebas. Acá igual tenemos unos equipos que se interconectaron, igual se hacen pruebas. Acá podemos observar una torre de una VTS donde se puede ver las antenas principales, que son antenas sectoriales que se encargan de dar cobertura a cada celda. Igual en esta parte de acá podemos ver la instalación de uno de estos tipos de antenas. Otra de las tecnologías que tenemos presentes en el Ecuador en la actualidad son las redes VILAM. Como mencioné, hay sitios alejados y personas que todavía reciben su servicio a través de este medio, que son las redes inalámbricas. Bueno, una red inalámbrica, como su nombre lo indica, es una red en la que dos o más terminales se pueden comunicar sin la necesidad de una conexión por cable, ya que utilizan el espacio para poder transmitirla por medio de ondas. Las principales frecuencias a las que operan estas van en el estándar Wi-Fi, que estamos hablando de 2.4 GHz y a 5 GHz. Este tema también está dejándose de lado por el tema de que el espectro se está saturando. Ya hay demasiadas antenas, como no sé si pueden ver la ilustración, la foto en la parte inferior derecha. Podemos ver que es cada vez más complicado encontrar un canal en donde no esté operando y donde no se solapen las frecuencias. Tenemos aquí igual este enlace, nosotros montamos, fue para la empresa CNT. Es un enlace entre la repetidora La Mira y es para un infocentro en lo que se encuentra en un pueblo que se llama Cacha. Es un enlace de aproximadamente 23 kilómetros. Está dado con equipos Ubiquity, el iFever 5X. Es un equipo de altas prestaciones, un poco costoso, pero tiene una ganancia, maneja una ganancia. Podemos pasar tranquilamente unas 200, 300 megas si está bien configurado y bien alineado. En esta parte inferior izquierda podemos ver una de las pantallas de configuración donde se puede ver que el enlace se ha hecho. También, como les mencioné, en el tema de acceso, la parte de las redes inalámbricas está como que descontinuándose. Pero dentro de nuestro domicilio tenemos, siempre accedemos mediante las tablets, celulares, computadoras, accedemos vía Wi-Fi. Entonces, esta parte siempre se va innovando. Tenemos ahorita la mayoría de equipos terminales que trabajan con el estándar 802.11n que es el más actualizado. Y en la actualidad algunas operadoras ya están instalando equipos que utilizan Wi-Fi 6, que es el siguiente estándar de Wi-Fi que manejan, triplican la capacidad de ancho de banda y de transmisión. Entonces, esos equipos a futuro son los que van a predominar, pero todavía está en desarrollo y también no está normado por el Arcotel. Entonces, el uso de frecuencias en esta parte sí es un poco tedioso. Arcotel no suele tener un procedimiento largo para lo que es concesión de frecuencias y todo ese tipo de temas. Otro de los aspectos importantes que ahorita se está manejando y que define las redes por las cuales estamos nosotros operando son los ASN. Bueno, un ASN es un sistema autónomo de red. Este se define como un conjunto que posee las redes IP y que posee las políticas de rutas. Antes lo que se hacía era, si yo quería llegar a ejemplo, aquí tenemos de uno a seis, tenía que lanzar una línea directa o enrutar una línea directa. ahora un ASN es un conjunto de políticas de reglas de sistemas autónomos por los cuales el proveedor ya sabe el tránsito si no maneja un mismo protocolo. En este caso puede ser VGP, IGRP, ese tipo de protocolos y permiten que las redes tengan acceso a los servidores. En este caso vemos que todos los usuarios tienen acceso a servidores de contenido y el proveedor de tránsito el ASN ya nos facilita ese tema de estar enrutando y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahorita en este momento por ejemplo la empresa hay una hay una asociación de pequeños proveedores se llama PROSVA ellos ya implementaron un un XP un XP es una una unión de ISPs y aumenta y implementaron su propio ASN entonces ellos tienen acceso ya tienen las mismas las mismas tipos de rutas hacia hacia los servidores de contenido. Y el tema de los CDN que ahora también son importantes que bueno los CDN eso es una red de distribución de contenido generalmente es un grupo bueno este es un grupo de contenido de es un grupo de servidores repartidos en distintas zonas geográficas que aceleran la entrega del contenido web al acercarlo a los usuarios estos estos CDN almacenan caché como ya se mencionó contenido sitios web imágenes videos servidores proxy etcétera no entonces ahorita las principales los principales aplicativos tienen CDN por ejemplo hay CDN de Facebook CDN de de Whatsapp de de Netflix entonces esto facilita que que el usuario pueda acceder ¿no? porque está se quedan en memoria caché entonces la red no tiene que el proceso disminuir todo esto que acabamos de hablar tanto de lo que es las redes de transporte tanto el acceso por ciberóptico nos ha permitido que que manejemos lo que es la calidad de servicio con unos planes de ancho de banda bueno la latencia cada vez es menor igual lo que es de pérdidas de paquetes del delay que son parámetros de calidad de servicio otro importante que no está aquí el jitter que se puede ver ahora ya en los medidores de velocidad ya tienen esa capacidad de ver entonces nosotros podemos acceder incluso los servidores por ejemplo como de juegos de playstation nos están mostrando siempre lo que es latencia y lo que es el jitter y todo esto podemos alcanzar una calidad de experiencia que es lo que se requiere lo fundamental de la red que los usuarios califiquen esta calidad de experiencia se mide es un parámetro subjetivo que se pide se mide entre excelente y pésimo entonces los usuarios de acuerdo a su percepción ellos determinan que que tipo de calidad de experiencia tienen finalmente vamos a hablar de la de lo que es las nuevas tecnologías a implementar en lo que es en lo que es el tema de de redes jipón tenemos que el nuevo estándar es xs xgs jipón entonces entre las principales características tenemos que esta red maneja otras longitudes de onda tanto para descarga como para subida tenemos que para descarga maneja la longitud de onda de 1577 y para subida tenemos que es 1270 el ancho de banda se aumenta ostensiblemente tenemos que el estándar jipón maneja un mancho de banda tanto para subida como para descarga de 2.5 gigabits por segundo y en el nuevo estándar tenemos que que son de 10 gigabits por segundo en subida y 8 gigabits por segundo en bajada también tenemos que uno de los principales cambios va a ser que el aumento de la distancia de transmisión tenemos que con x x x jipón tenemos hasta 100 kilómetros y el spliteo también va a aumentar el spliteo es la capacidad de subdivisión de las señales ópticas entonces en el estándar jipón teníamos de uno hasta 128 y en el estándar x x x x tenemos hasta 256 bueno el el tema de migración desde jipón hasta x x x no va a ser muy complicado porque en primer lugar tenemos que la panorámica general de una red ftth el mayor coste se da por la red oden que hablábamos que es la red de distribución de donde están la parte física los elementos físicos de fibra óptica los elementos pasivos esto supone un costo aproximadamente del 70% de toda la inversión entonces para poder escalar a esta nueva tecnología el costo es bajo en realidad y la capacidad de la red ftth va a mejorar sensiblemente va a ampliar la cobertura va a haber mayor cantidad de usuarios servicio completo en el tema de interoperabilidad tenemos que si es compatible x x x x x y y por el tema de que trabajan en diferentes longitudes de onda entonces pueden 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 ser transmitidas a la vez y el único el bueno la única implementación que se haría es que que se debería implementar un multiplexor en la antes de conectar a la OLT y así mismo las ONT de instalarle un demultiplexor para que cojan las antiguas aunque las nuevas ya van a venir con el formato x x este tema es muy importante es uno de los temas que están en desarrollo y también puede ser objeto de alguna investigación en la actualidad otro de los temas importantes que que va a ser el que se están por desarrollarse en el país son las redes OTN estas también son las redes son redes ópticas en realidad son redes de transporte ahorita en la actualidad lo que nosotros hacemos para transmisión es de DWDM que es la multiplicación por división de longitud de onda entonces OTN está desarrollado en un estándar diferente este está desarrollando el estándar similar a son el SDH por lo cual permite manejar varias longitudes de onda y transmitir varios servicios a la vez como podemos ver aquí tenemos un Fiber Channel un HDSI el Gigabit Ethernet otro tipo de cosas se puede mandar por la red de transporte OTN dejemos que la principal funcionalidad de esta red de transporte óptica se describe desde la perspectiva del nivel de red o sea es gestionable esta red ahorita tenemos que la red DWDM es una red rígida esta red OTN va a ser más 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 gestionable y también tiene una estructura más robusta para el cliente trabaja por capas servidor tiene una topología diferente trabaja con multipensación y como se puede encaminar supervisar evaluar la calidad de funcionamiento y la capacidad de supervivencia de la red esta red va a ser el futuro de las redes de transporte aquí en el Ecuador y no solo en Ecuador sino en el mundo no hay mucha información sobre este tipo de redes por lo cual un trabajo investigativo igual es importante a las personas que están buscando para el tema de desarrollo de un proyecto de tesis por ejemplo tenemos que la red de 5G en este tema de la red de 5G es un poco complicado por lo que ya se mencionó seguramente la empresa estatal va a ser la que tenga la concesión de las frecuencias estas frecuencias bueno no no solo es el cambio de frecuencias porque vamos a trabajar ya en ondas milimétricas que van desde los 14 15 gigahercios hasta los 300 gigahercios manejan este tipo de redes bueno tenemos que la 5G es un servicio eficaz y rápido tenemos que las redes mejorarán hasta un 100% manejan de forma ostensible más de lo que es la red 4G LTE por eso en este caso se integran varios servicios lo que es el IOTEC lo que es internet de las cosas lo que es mensajería en realidad la red de 5G es es un avance bastante ostensible de acuerdo a la de 4G a 5G no solo es la velocidad ni el cambio de frecuencias es la masificación de todas las redes bueno entre los principales obstáculos de este tipo de redes tenemos es que es que las las antenas tienen que ser instaladas en diferentes sectores ya que al trabajar en en con frecuencias más altas las longitudes de onda obviamente son más pequeñas con lo cual no pueden pasar pero trabajan con antenas inteligentes mismo que tienen múltiples entradas y múltiples salidas entonces este tipo de redes 5G va a ser la revolución yo pensaría que que el el siguiente paso a lo que lo que intentan ya ya las principales empresas como por ejemplo facebook que que va a ser el tema del metaverso o hay igual otras empresas como apple que quiere que quiere ya hacer el tema todo virtualizado y otro de los temas también que no tiene desarrollo ahorita todavía en el país son las las BNF que son las redes virtuales pues ahora todos está toda la tendencia de las redes es a virtualizar hay que tratar de lo que hace esto es es utilizar un mismo hardware tratar de de minimizar lo que es el tema hardware entonces esto permite que las funciones específicas que requerían dispositivos de hardware funcionen en servidores entonces nosotros no es necesario tener todos el dispositivo de hardware no podemos acceder mediante lo que es virtualización hacia otro tipo de contenido por medio de software nada más entonces lo que se está dando ahorita en la actualidad una de las principales aplicaciones es lo que está haciendo Cisco con SD WAN que maneja todo un enjambre de virtualización y minimiza costos bueno al inicio se hace una los equipos son un poco costosos pero a futuro en lo que es el tema hardware manejan muchos equipos terminales de trabajo con solo con poca con poca recursos de hardware y otro tema también que es importante que ahorita en la actualidad se va a tratar que es el tema de SDN que son las redes definidas por software estas permiten que el comportamiento de la red se controle mediante software que recibe más de los dispositivos de red que proporcionan conectividad física estos dos conceptos tanto de SDN como BNF se van a integrar a lo que es 5G y va a ser el futuro de las telecomunicaciones en el Ecuador por lo cual es un tema en el cual es importante capacitarse prepararse y también hacer trabajos investigativos todas estas mejoras van a hacer que las telecomunicaciones crezcan en el orden de 100 veces más de lo que estamos hablando ahorita entonces es algo importante este último tema y finalmente no tope mucho el tema de satelital pero ahorita se viene un tema altamente competitivo que se va a desarrollar a nivel mundial que es el tema del proyecto Starlink que desarrolla Elon Musk este proyecto se dice que ya está en su fase beta y va a ser va a empezar a operar a finales de este año entonces se viene una competencia muy grande aunque él no va a competir con los ISP sino más bien a complementar hacia sectores donde no se pueda acceder pero vemos que la cobertura es mundial entonces es importante seguir mejorando nuestras redes como profesionales seguir gestionando para que la calidad de servicio y la calidad de experiencia de nuestros usuarios hagan que no salgan hacia nuevos mercados bueno una de las limitaciones de este proyecto veo yo el precio que es de 99 euros sin embargo para sitios alejados es importante hay sitios donde nos llegan los operadores que van van a trabajar con anchos de banda desde 50 hasta 150 megabits por segundo y latencia de entre 20 y 40 milisegundos que es algo interesante y a tomar en cuenta bueno antes de concluir la presentación quisiera mencionar unas conclusiones primero que debemos tener en cuenta que debemos capacitarnos y siempre estar a la vanguardia en lo que es las telecomunicaciones ya que es un mercado que cada día va avanzando siempre otro aspecto importante es escalar de forma ordenada de forma haciendo uso de normativas y estándares porque como vemos ahorita en la actualidad se da que las empresas por bajar costos evitan contratar el servicio de profesionales entonces distribuyen sus redes de una forma desordenada que a futuro les genera bastantes dolores de cabeza entonces siempre hay que tratar de dimensionar las redes en cuanto a los parámetros de estándares y de normativas eso es lo que les podría mencionar en cuanto a mi experiencia como les mencioné me pueden contactar a mi correo o a mi celular yo les puedo dar información más detallar en realidad hemos topado unos temas bastante amplios que son objeto de todo un semestre se podría decir que satelitales redes ópticas redes inalámbricas SDN todo eso son objeto de temas que se pueden tratar durante un semestre completo porque son temas ampliamente importantes y que los nuevos y las actuales generaciones tenemos que capacitarnos es lo importante siempre estar capacitándonos y que nos permita desarrollar y trabajar con este tipo de nuevas tecnologías eso es todo lo que yo les podría mencionar y más bien les agradezco a todos por la atención que han tenido no sé si en este momento podemos el ingeniero Juan Pablo Pazzo puede tomar la palabra para realizar algunas preguntas y o algún tipo de experiencia de los compañeros y podamos hacer una especie de foro tal vez sí gracias Luis la verdad que te agradezco por tu exposición muy claro y muy técnico al mismo tiempo por un enfoque más amplio de todo lo que los chicos también ven dentro de su malla curricular y también la experiencia que tienes para poder enfocar no sé si existen alguna pregunta alguna inquietud de parte de los que estamos aquí en el webinar por favor porque yo tenía dos preguntas que ya le hice internamente a Luis pero quisiera saber que alguien de ustedes tiene alguna inquietud por favor buenas noches línge sí tengo una pregunta bueno para el línge Luis sería más o menos a cuánto tiempo se prevería que se establezca aquí a la red de 5G por completo porque sabía que se han hecho algunas pruebas en Guayaquil y Quito pero es como si era una fase beta entonces más o menos cuánto tiempo estimarías para que aquí se despliegue por completo la red 5G ok el tema de 5G es un tema muy complejo en realidad por el tema no de desarrollo técnico sino más bien por el tema político como mencioné el tema de concesión de frecuencias está en disputa no solo en el Ecuador sino a nivel mundial incluso el bloqueo a la a la empresa china Huawei de parte de Estados Unidos viene siendo por este tema por el tema de 5G estimaría yo que en los próximos 5 años podríamos tener un desarrollo mediano de 5G porque hay sectores que todavía trabajan con 4G con LTE que ni siquiera tienen esa tecnología entonces implementar una radio base implementar un nodo de telefonía móvil es una inversión muy alta vemos que la empresa CNT creció en ese tema en el anterior gobierno que hizo bastante inversión en cuanto a recursos tecnológicos pero más diría por ese tema no por el tema de una de concesión de frecuencias y el otro por el alto costo de los nodos entonces si estimo yo que unos 5 años podríamos contar con esa tecnología yo como trabajé con la empresa Huawei hice una unas pruebas en el ellos tienen un technicentro en Quito y tienen implementado ahí la tecnología 5G entonces es increíble hay videos que se descargan en segundos trabajan velocidades de 1 gigabit por segundo entonces cuando se cuando se termine de implementar va a ser algo genial vamos a tener incluso se va otras otras empresas otras tecnologías van a a despuntar como es el tema de drones mensajería incluso se habla de autos voladores entonces estimo que unos 5 años va va a despuntar y va la tecnología 5G ok gracias entonces ya no tiene sentido comprar carro entonces ahorita hay que esperar 5 años dice ok hay una pregunta más a ver por favor yo tengo una pregunta que por ejemplo se habla mucho de las empresas que proveen lo que es internet pero asimismo creo que deben existir empresas que provean seguridad a esas empresas de internet en ese aspecto quisiera saber si son empresas aparte o realmente esas propias empresas no se encargan de su seguridad a ver todas las empresas grandes tienen un departamento de seguridad en el país vemos que es un tema deficiente por eso es algo también que en la actualidad es muy rentable porque no muchas empresas dan este tipo de servicio es complicado y vemos que han sido vulneradas empresas grandes en los últimos tiempos pues cnt la principal empresa de telecomunicaciones del ecuador estuvo secuestrada se podría decir digitalmente se habla de que tuvieron que dar un 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 rescate se podría decir de 100 millones de dólares para liberar esto no salió a la luz pero internamente entre los colegas se habla de cifras de hasta tres cuatro seis ceros entonces es porque las empresas se han descuidado a pesar de tener departamentos especializados en el tema se ve que estamos ahorita en pañales todavía en el ecuador en cuanto a seguridad hay empresas especializadas y personas especializadas que dan el tema de seguridad en el ecuador y todas las empresas tienen pero vemos igual incluso entidades bancarias en donde la información es más más celosa se podría decir como el banco Pichincha estuvo de la misma manera todo su sistema estuvo parqueado entonces si es importante que en los planes de estudio de las universidades y también de las empresas se empiece a asignar más recursos a este tema es un tema importantísimo que en el ecuador está muy poco desarrollado gracias Luis muy bien eso es verdad porque no solo ellos imagínense hay muchas empresas que estamos las universidades guardamos información los hospitales los bancos con esto de la seguridad es muy importante perfecto no sé si tengan alguna pregunta adicional por favor una pregunta ingeniero buenas noches buenas noches por favor si disculpando la pregunta se sabe que normalmente en ecuador tiene un costo en lo que es el servicio de internet muy caro a diferencia o en comparación con otros países de la américa que factores podrían ser los que provocan que ecuador tenga estos precios tan altos incluso por pequeñas cantidades de megas bueno en este caso el principal aspecto y el más importante pensaría yo que la poca salida internacional que tenemos como viste en la presentación nosotros al momento solo disponemos de un cable submarino entonces las empresas que son dueñas de de este al inicio hicieron una gran inversión pero pero monopolizaron los costos pues ahorita como te dije con la entrada de otro cable submarino como es el de claro y con la entrada de la empresa ofiner que tiene salida por perú y por beliz por ofiner nosotros salimos por tierra por colombia a beliz y de beliz a miami a los servidores que están principales allá de google y todo esto entonces el principal problema de costos es que hemos tenido una de un deficiente salida internacional que se está mitigando ya con la llegada de nuevos cables y nuevas empresas que por donde el tráfico va a salir entonces como te dije una vez que el tema de claro va a bajar bastante está bajando ya bastante el costo como les di a notar antes teníamos 3, 4 megas hasta 5 megas por cobre y pagábamos un servicio de 27 28 dólares ahora tenemos empresas que dan 20 megas por 20 dólares y ese tema va a seguir bajando mientras los carriers distribuyan a menor precio el ancho de banda el precio final a los usuarios también va a ser menor esto igual también esperemos que mejore como te digo con la llegada del cable submarino de claro y con el convenio que hizo Ufinet acá en el Ecuador ok gracias Luis alguna pregunta adicional por favor alguien más quiere hacer alguna inquietud que tenga un reposo otra pregunta claro Alexis por favor habló también sobre eso de las nuevas tecnologías que debería aquí implementar que era la XS Japón sabes tal vez si ha habido pruebas aquí en Latinoamérica porque había leído un poco de eso y tengo entendido que se han hecho ya pruebas en Europa pero no he escuchado si en América se ha llegado a hacer pruebas porque tengo entendido que la velocidad que se quiera alcanzar serían 10 gigabits simétricos y bueno en realidad ya se puede adquirir o sea ya la tecnología está desarrollada por ejemplo para lo que es las OLTs Huawei ya tenemos nosotros tanto tarjetas con con ese con ese estándar tanto para la OLT como para la ONT incluso sé que la cabecera XG Chipón ya está desarrollada entonces ya hay ya hay cómo adquirir obviamente los costos están siempre el se puede decir el talón de Aquiles aquí en el Ecuador por el tema de importaciones incluso ahora está súper complicado el tema de importaciones siempre hay impuestos no sé aquí en el país somos uno de los países que más impuestos cobran en la región esto no sólo en tecnología sino en lo que es autos y todo lo demás pero ya se han hecho pruebas aquí en el Ecuador con ese tipo de 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 estándar no no es complicado tú puedes cambiar y como te dije tienes sinergia con Chipón ya que trabaja en diferentes longitudes de onda lo que sí tienen que comprar es un equipo multiplexor nada más pero ya se han hecho y se han alcanzado velocidades como dices tú de 10 gigabits y distancias mayores hasta los 100 kilómetros ¿no? que es importantísimo esto porque por ejemplo un nodo es tiene un alto costo ¿no? porque tú tienes que implementar comprar equipos no sólo la OLT sino arriba de la OLT tienes equipos de core equipos de de borde tienes que hacer un igual contratar a un carrier una una cometida hacer equipos de backup implementar todo un nodo es un costo no hacer energía lo que es sistemas de enfriamiento entonces esto del XG Chipón va a permitir que que un desde un nodo puedas llegar a una distancia más lejana 100 kilómetros hablamos que tranquilamente yo con un nodo de aquí puedo llegar a la Tacunga a Riobamba y todo ese tipo de cosas ¿no? entonces ya se están dando este tipo de pruebas y esperemos que que sean favorables para todo esto igual va en beneficio de los usuarios finales ok gracias Luis muy importante yo tengo una inquietud de Luis tú hablaste un momento de que hiciste una red Chipón para la con la normativa de conocer claro entonces mi pregunta es la normativa que manejan ellos es parecida a la normativa que se trabaja para CNT para el diseño de una red de Chipón por favor a ver todas las normativas que se que se que tienen las empresas en realidad son diferentes pero tienen sinergia ya que todas están basadas en la normativa del Arco Hotel ejemplo el Arco Hotel exige que 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 las reservas sean cada 500 metros sean en forma de 8 que tengan identificadores acrílicos a la entrada y salida de los pozos por ejemplo en esas partes van a coincidir porque más que una normativa es una exigencia del Arco Hotel pero si hay 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 cosas que varían no y las empresas grandes generalmente tienen tienen su cada una su normativa ejemplo por ejemplo en CNT el el spliteo solo es de 1 a 64 ellos solo trabajan con spitters de 1 a 8 1 a 8 y por ejemplo en Claro ellos trabajan con spitters de 1 a 4 de 1 a 8 solo trabajan de 1 a 32 entonces mientras más menor se les el spliteo mayores son las prestaciones entonces ya pero es porque el tema de Claro al ser una empresa multinacional puede puede darse se pueden decir esos lujos ejemplo los pequeños y sp como nosotros hacemos hasta la división hasta 1 hasta 128 porque obviamente tenemos que recuperar el margen de inversión más rápido pero las normativas son diferentes con con similitud por exigencias del narcotráfico ok tengo otra pregunta Luis para tener un ISP con una empresa o sea como una empresa propia obviamente con experiencia ¿qué se necesita para poder competir con otros proveedores? no sé si esa pregunta me puede repetir no la escuché muy bien digo que cuando uno ya empieza y tiene la experiencia como tú lo tienes y yo quiero poner mi propio ISP ¿qué es lo que necesito para poder competir con otros proveedores? bueno en realidad ahorita lo que los usuarios finales se basa bastante en lo que es precio en relación ancho de banda entonces lo que primero tenemos que hacer es lanzar un buen precio con un buen ancho de banda obviamente atrás hay muchísimas cosas como por ejemplo el tipo de red que vayamos a lanzar qué tan segura es qué tan confiable cómo estamos manejando el tema de políticas de calidad de servicio cómo manejamos la seguridad hay bastantes factores incluso desde los diseños por ejemplo si yo me voy hacia un sector que no tiene explotado este tipo de tecnología como es el campo voy a tener mejor mejor mejores una mejor acogida como se dice y va la inversión va a retornar más pronto por ejemplo yo recién hice una una instalación de una red completa en la ciudad de Atumtaqui entonces yo me se ve una sorpresa de que allá había nueve proveedores para una ciudad que no es muy grande entonces el señor decía que efectivamente él allá es conocido y que van a comenzar a cambiarse porque porque él tiene ciertas influencias con la gente y si le ha ido bien por más que hubo entonces hay un sinnúmero de factores técnicos económicos incluso sociológicos se podría decir que pueden que pueden determinar que que un ISP le vaya o no le vaya bien y bueno en el tema de lo que es permisos y todo ese tipo de cosas y es algo más técnico que no representa en realidad un un obstáculo ok gracias Luis no sé ingenieros estimados estudiantes graduados no sé si tienen alguna pregunta más para para Luis por favor bueno creo que ha sido muy y la verdad primero te agradezco Luis por tu tiempo sé que eres una persona muy ocupada por tu trabajo por lo que estás viajando constantemente por la parte de que estás haciendo tus proyectos y la verdad te agradezco de todo corazón por ese aprecio ese cariño que tienes de tu querida facultad donde te formaste y la verdad que se ve ese reflejo y llevo esas palabras y esas y esos ejemplos que también tenemos de nuestros docentes de nuestros profesores que también han sido mis profesores donde siempre creo que nunca vamos a acabar de estudiar tenemos que seguirnos actualizando seguirnos preparando no simplemente los estudiantes también los docentes y también algo que siempre me olvido y perdón nunca me olvido mejor dicho es que para un electrónico nada es imposible hay que seguirnos preparando y todas las metas y objetivos que nos propongamos en la vida podemos realizar solo depende de uno mismo y la verdad agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo y no sé si Giovanni tienes algunas palabras tal vez para terminar el evento por favor porque muchísimas gracias Juan Pablo no solamente un agradecimiento muy especial a Luis realmente gracias por compartir sus experiencias gracias por por compartir sus conocimientos y siempre por dejar en alto a nuestra facultad y a la universidad muchísimas gracias Luis por por haber colaborado en este webinar gracias Juan Pablo a ti Giovanni estimados estudiantes compañeros gracias por su tiempo yo creo que no es tiempo perdido aquí Luis dejó hasta inclusive algunos temas sueltos de tesis que mucha gente lo puede desarrollar yo Luis te mando un fuerte abrazo a la distancia que Dios te bendiga y estamos en contacto y esperemos muy pronto volvernos a reunir para ver nuevas experiencias y compartir con todos una bendecida noche te agradezco Luis por tu tiempo bueno de mi parte igual el agradecimiento para usted ingeniero para el ingeniero Brito para el ingeniero Altamirano que me parece que le digo que igual estuvo conectado para todos los colegas compañeros estudiantes y egresados que se han dado tiempo para poder hablar de algo que nos apasiona mucho como son las telecomunicaciones y como dijo el ingeniero siempre tener presente de donde nosotros nos preparamos mi gratitud eterna para la facultad y para ustedes ingeniero de mi parte muchas gracias a todos por asistir y que tengan una buena noche gracias Luis a todos una buena noche descansen y nos vemos el día de mañana cuídense mucho hasta luego Giovanni ingeniero jurado Santi estudiantes hasta luego Luis pasen bien hasta luego gracias buenas noches hasta luego hasta luego gracias 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 gracias